Música Podemos observar diferentes especies, aquí hay unos pelícanos, la madre está alimentando a las crías, ahorita hay mucho polluelo, podemos ver fragatas, espátulas rosadas, las cigüeñas, hasta zanates, es increíble, pues la biodiversidad, en esta parte de aquí además, porque en diferentes partes de aquí podríamos observar también a las aiglas caracoleras, a las pescadoras, de especies que llegan al mar, aquí son sus inicios, entonces imagínense si se daña esto, si ya no está oxigenado, ya no puede ser, ya normalmente todo es una cadena, somos cadenas, eso es lo increíble de esto, está comiendo, ¿verdad? Significa tener una de las fotos que más me han gustado, que son unas espátulas rosadas, me encanta la espátula rosada, entonces cuando tienes un buen día, los contrastes del rosa con el azul del cielo se ven muy padres. Pueden iniciar muy temprano la sesión fotográfica, los recorridos o ya muy tarde, ¿verdad? Que temprano o tarde hay más posibilidades de ver aves, como esas espátulas rosadas que no tienen un rosa de azúcar, y ya tienen un rosa de azúcar, y ya tienen un rosa de azúcar, porque ellos ya están en ese rosa de azúcar que no están en las montañas, porque nosotros recibimos que las cosas de azúcar de azúcar, y ya no están en los clas, que los mexicanos, la gente se Panacoleras, y ya no hay más escrituras de azúcar, por ejemplo, los Nanakol, que lleno de azúcar, pero la gente se puede activity y ya no hay más escrituras de azúcar. Nos da oxígeno, ellos dan cuatro veces más oxígeno que cualquier árbol común. Es un pulmón, es un pulmón y es una responsabilidad de todos protegerlo. Es una cortina anticiclónica, hay muchas aves que llegan a vivir allí. Tenemos muchos peces que benefician a los pescadores, es un resguardo natural de los peces y es un hábitat de muchos animales, fauna silvestre. Yo creo que independientemente de quién haya sido, quién fue o cómo se dieron las cosas, ya la basura ya está. Ya está. ¿Verdad? La basura ya está, entonces a mí me gustaría como tratar de limpiar esto antes de que llegue la temporada de lluvias y suba el nivel. Pueden contactar a gente de la cooperativa, si quieren venir a acampar y todo, está muy padre, pero siempre conscientes, conscientes de llevarnos nuestra basura y regresar, regresar, recomendarlo, porque esto es Colima y pues tenemos aquí desde el mar hasta la montaña, para poder hacer algo increíble y pasárselo muy, muy chévere. Ahora sí que es responsabilidad de todos, tenerlo en buenas condiciones. Ahí está, míralo, míralo. Está en el coño de mi rodilla. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Sí, ahí está. No. Gracias por ver el video.